En el marco de ayuda a los microempresarios del Centro de Desarrollo Económico de Mejía está realizando una capacitación de sostenibilidad y fortalecimiento empresarial a 30 personas aproximadamente, donde se les impartirá conocimientos que les servirá en sus negocios para que posean más rentabilidad. A ver, el día de hoy iniciamos una capacitación en lo que es el fortalecimiento microempresarial, sostenibilidad y fortalecimiento microempresarial, en nuestras oficinas aquí en el Patronato Provincial. La capacitación dura una semana, son 5 días de lunes a viernes, del 18 de agosto hasta el 23 de agosto del 2014. El horario es desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, en donde se van a impartir algunas capacitaciones, herramientas, en este caso a los emprendedores, que les va a servir en sus negocios, para poder tener un poco más de rentabilidad. Bueno, las personas expresamente que estuvieron participando están alrededor de unas 25 o 30 personas, que son las personas que se inscribieron bajo redes sociales, igualmente vinieron acá al centro para poderse inscribir. Entonces, son personas igualmente de negocios acá del Cantón Mejía, pequeños empresarios, emprendedores, gente también que ha venido desde la ciudad de Quito para acceder a este tipo de capacitaciones, ya que normalmente los servicios que entrega el centro son totalmente gratuitos, nosotros, todas nuestras capacitaciones, actividades no tienen ningún costo, las puertas están abiertas acá para las diferentes inquietudes y todas las necesidades que tienen los emprendedores, tanto del Cantón Mejía como de la provincia de Pichiche. Bueno, nosotros tenemos un convenio que se llama Universidad Emprende, en el cual estamos con una tesista de la Universidad Central del Ecuador, en el área de Psicología Industrial, que es la persona que está calificada para poder dar este tipo de capacitaciones. La señorita Valeria Centeno es la encargada de realizar la capacitación toda la semana, está preparada y tiene las herramientas necesarias para poder entregar estos conocimientos a los usuarios. Exactamente ya en este momento, ya no puede ingresar lastimosamente ninguna persona, pero nosotros haremos esta capacitación en el mes de septiembre, igualmente se le invita a toda la comunidad acá en el Cantón Mejía para que vengan a nuestras instalaciones y los diferentes cursos de actividades que tenemos puedan hacerse presentes.